Buenos días y bienvenidos a un nuevo Insight La República, nos acompaña y el largacho presidente de Porvenir. Presidente, bienvenido. Muy buenos días, Carlos, y muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar ciertamente acá. El presidente de Porvenir es abogado de la Universidad Javeriana de Bogotá, especialista en legislación financiera de la Universidad de los Andes, con diplomado en alta gerencia. Realizó estudios de operación bursátil en Incolda, Bolsa de Bogotá, así como el programa corporativo de dirección en el IES Business School de la Universidad de Navarra en Madrid, España, y participó en el programa de liderazgo estratégico en San Lorenzo de Escuridad también en este país. Durante 16 años fue profesor en las universidades Javeriana Andes, Externado y Sergio Arboleda, y fue asesor jurídico de la firma Abogados Asociados y en la Pontificia Universidad Javeriana. Se desempeñó como investigador jurisprudencial del Consejo de Estado, ha ejercido como asistente de gerencia en MG de Seguros e Inversiones y en la Superintendencia Bancaria, participó en proyectos de sistematización bancaria y también se desempeñó como abogado en la División de Bancos. Presidente, me gustaría comenzar este insight realizando un balance de 2019. Si bien ya estamos cerca a cerrar el primer trimestre de 2020, ¿cuáles fueron los resultados que logró el fondo el año pasado en términos de recursos administrados, clientes y utilidades? Carlos, lo primero, resaltar que el año pasado fue un año extraordinario de cara a nuestros afiliados. Alcanzamos a tener más de 12.100.000 afiliados. Es una cifra récord. Entendamos que eso implica que la población adulta de Colombia, la mitad de la misma es afiliada por venir en las distintas modalidades. Por supuesto, obligatorias concentran la mayor cantidad de nuestros afiliados, pero sin incesantías y pensiones voluntarias. Lo segundo, el año pasado, fueron unos rendimientos y unos resultados extraordinarios desde el punto de vista financiero, valorizaciones que superaron los 20.8 billones de pesos y, por supuesto, solo en pensiones obligatorias alcanzó casi los 18 billones de pesos. Eso significa que si un afiliado tuviese 100 pesos o un millón de pesos al cierre del 31 de diciembre de 2018, hubiese tenido casi 1.180.000 pesos al cierre del año sin haber invertido nada. Por lo tanto, fue un año realmente muy, muy positivo. A su vez, por venir introdujo, logró captar más de 700.000 nuevos clientes, nuevos afiliados. Pues pocas empresas en Colombia pueden crecer este número de clientes. Y quisiera resaltar, yo creo que vamos a hacerlo más detenidamente, lo que fue un gran proceso de transformación digital, Carlos, de cara a nuestros afiliados. Ahorita hablamos sobre esas inversiones en digitalización. Me gustaría preguntarle, en términos de pensionados, ¿cuántos tienen actualmente y cuántas solicitudes de pensión reciben? No sé si tienen el dato anual o mensual. Por venir, tiene 84.000 pensionados. Debo resaltar que nuestros afiliados en promedio tienen 35 años. Es una población mayoritariamente joven, por lo tanto, están lejos todavía de pensionarse. Esos 84.000 pensionados casi conforman la mitad de los pensionados del régimen de oro individual. Casi tenemos el 50%, pues un 47% de los pensionados de la industria. Por hoy recibe alrededor de 4.000 solicitudes de pensión mensual. Y por lo tanto, pues la tasa de crecimiento viene en ascenso de una manera muy importante. Yo sé que usted me dice, Carlos, que vamos a hablar del mundo digital más adelante y no quiero entonces ahondar en ello. Pero algunas de nuestras solicitudes y trámites hoy en día ya se pueden hacer digital y podemos, insisto, profundizar en ello. Lo que sí quisiera resaltar es que la velocidad y el trámite de pensiones, cuando corresponde a solo lo que hace Porvenir, entendamos que es un afiliado que no tiene, no estuvo cotizando el sistema de prima media, sino solo el régimen de oro individual en Porvenir, tenemos una capacidad de resolver una petición en dos días, en dos días en promedio. Pero cuando nosotros tenemos que salir a hacer trámites con el gobierno nacional o con los gobiernos territoriales, los trámites, como quiera que implican historias laborales y por sobre todo definiciones de unos pensionales, se nos empiezan a alargar en unos plazos que son muy, muy, muy significativos. Entendamos que de dos días podemos pasar a 300, 400 días. Y aquí es un llamado, yo creo que con la República nos pueden ayudar muchísimo en eso, Carlos, a que las entidades públicas aceleren estos trámites. No puede ser que una persona en dos días le podamos definir una pensión, pero si tiene que ir a buscar a que nos liquiden y nos paguen un bono pensional, pueden ir de 300 a 400 días, cuando no es obviamente una actuación de Porvenir, sino de las autoridades nacionales y departamentales y municipales. Eso es muy importante, Carlos. Por eso aprovecho esta vitrina para hacer ese llamado. ¿Cuál es el monto promedio de una pensión que ustedes otorgan? En Porvenir, la pensión promedio es de 1.250.000 pesos. La tasa de reemplazo, que es la relación entre la mesa pensional y el salario cotizado, alcanza a ser un 80%. Y eso tiene que ver muchísimo porque en un fondo de pensiones, como Porvenir, el mayor pensionador es el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, este esquema de solidaridad, en donde la gente se pensiona con 23 años. En Colpensiones uno necesita 26 años y la edad, en un fondo de pensiones, como Porvenir, requiere uno, si va a uno a pensionarse solo por tiempo cotizado, más la edad, 57 y 62 mujeres y hombres respectivamente, son unidades de 23 años. Ese es el mayor pensionador de Colombia y en ese sentido, esa tasa de reemplazo alcanza a ser ese 80%. Con ese ritmo de 84.000 pensionados y recibiendo 4.000 solicitudes, ¿cuándo se podrían llegar a los 100.000? Este año esperamos unas 60.000 solicitudes de pensión, o luego claramente ese año superaremos los 100.000. Perfecto. Vamos a iniciar con las preguntas de la redacción. Liliana Mariño, editora de Ocio, le va a realizar la siguiente pregunta. ¿Querés saber un poco qué tanto ahorran los colombianos en pensiones voluntarias y si nos puede contar entonces un poco la composición de cuántos clientes tienen en obligatorias, bueno, en voluntarias, en cesantías, un poco de todo? Empezamos por número de afiliados. Al cierre del año pasado teníamos más o menos 9.600.000 afiliados en pensiones obligatorias, más o menos unos 4.500.000 en cesantías y 180.000 en pensiones voluntarias. Con la campaña que acabamos de cerrar, la campaña de cesantías, que todos recordamos que el 14 de febrero termina, por hoy recibió casi 3.5 billones de pesos de recaudo y alcanzamos a crecer aunados unos casi 400.000 nuevos afiliados. Entonces, cesantías ya tenemos 5.060.000 afiliados y de hecho la totalidad de la masa de afiliados de por mí salta de 12 millones casi 100 el año pasado, 12 millones casi 468.000. Entonces, el número es muy significativo. Lo segundo, no hay nada más importante que ahorrar. Nuestro propósito fundamental es apoyar a los colombianos para que a través del ahorro que nos confían hagan realidad sus sueños de vida de ellos y de sus familias. Y el ahorro es el motor más importante que existe. Y ojalá que todos pudiésemos de verdad concebir en eso. Por venir han lanzado dos iniciativas que quisiera resaltar, dentro de las muchas, y son iniciativas enfocadas a los niños, educación financiera, un programa que está hecho para ellos. De suerte y manera que ellos empiecen a ahorrar teniendo la visión de largo plazo, en donde, por supuesto, hacemos una inversión muy importante en tener alternativas de cero costo para los niños, para que precisamente entiendan, aprendan, por supuesto, ahorran. Lo segundo que tenemos es el mundo digital, en donde la gente puede, cualquiera de nosotros podemos ir a por venir del mundo digital. Sé Carlos que vamos a hablar del tema de transformación digital más adelante. Pero después, bueno, voy a abrir una cuenta que de bajo monto no tiene ningún costo absolutamente para que la gente de verdad ahorre. En el mundo, hoy lo conformamos a 7 billones de habitantes del planeta Tierra. De eso se hemos logrado sacar de la nivel de pobreza más o menos un millón en los últimos años. Pero estas personas vuelven a caer en pobreza extrema simplemente cuando se presenta un hecho inesperado y una eventualidad muy grande. Si uno no tiene un ahorro inmediatamente se va a caer. Por eso es tan importante tener ahorro para todo, para hacer reales sus sueños. Y fíjense en nuestros productos. Nuestros productos permiten hacer el sueño de una vivienda, el sueño de la educación, el sueño de un retiro, el sueño de tener un hijo, el sueño... Todos los sueños que uno quiere están relacionados con el ahorro y por mí tienen los productos para ello. Y la invitación siempre es que las personas ahorren y ahorren pensando en el largo plazo. ¿Qué tan buenos somos ahorrando los colombianos? Ese es un reto permanente y yo creo que lo voy a utilizar muy específico a la pensión. Cuando yo le pregunto a los milenians, oiga, ¿por qué no ahorra un poco más y cotiza más para la pensión? No solo lo obligatorio. Los milenians dicen, pero es que la pensión es un impuesto. Yo no, no es un impuesto. Es un ahorro de cara a futuro. Entonces, ¿por qué no de verdad pensamos en ahorrar y generar esa cultura? ¿Qué significa? Y eso tiene que ver mucho, evidentemente, con la cultura de la casa y la cultura de la vida. Si uno mira los países desarrollados, países caminados, en donde los padres inculcaron a sus hijos la importancia de ahorrar, se presta más. En Colombia tenemos ese espacio, pero hemos avanzado y tenemos que seguir haciéndolo. Y los fondos de pensiones, que hacía el año pasado, administramos más de 282 millones de pesos, pues somos el instrumento ideal para contribuir y manejar ese ahorro de largo plazo. Es decir, que los milenians deberían aumentar más su ahorro. Lo que nosotros hacemos es la invitación, a pesar que el ahorro es el... Déjenme decirles una frase. Mis hijos, ustedes le preguntan a mis hijos, que son milenians, 28 y 25 años. Esos niños ahorran y ahorran desde pequeños por el entendido de la importancia de saber y qué es ahorrar. Entonces, entre todos, tenemos que contribuir a ello. Hay una persona, hay una encuesta que se ha hecho y dice, mire, cuando yo me voy a pensionar y estoy en el momento de la pensión, se le pregunta a las personas, de cada 100, le dicen, si usted pudiera devolver el tiempo atrás, ¿usted haría algo distinto para pensionárselo de una manera diferente? La respuesta no es del 90, 91, 92, es del 100% que dice, yo pudiera devolver el tiempo atrás, haría algo distinto. Cuando uno ahorra, el ahorro entre más rápido y más temprano se haga va a producir un mejor resultado. Y eso es, y voy a propender por decirlo de una manera no así, la magia del interés compuesto. Si yo tengo un peso y lo invierto para ahorrar, al mes siguiente me van a pagar rendimientos sobre los rendimientos que había generado el mes anterior, no solo sobre el capital. Tengo 100 pesos, me produzo un peso, al siguiente mes ya no va a producir el rendimiento sobre el 200, el 101, al siguiente sobre el 102.1 y así sucesivamente. Por lo tanto, un joven que empiece en el fondo de mayor riesgo, que hoy capta el 80%, el 79% de los ahorros que en el fondo de mayor riesgo, un joven pone ahí a los 20 años, en 10 años ha hecho la mitad de lo que requiere para ahorrar, la mitad, porque precisamente entre más, a menor edad, cuando se empiece a ahorrar, mayor capacidad de generación que va a tener hacia el futuro. Por eso es tan importante ahorrar desde joven. Presidente, ahorita nos comentaba los resultados que obtuvieron en términos de cesantías, ¿qué impacto ustedes han visto que ha tenido el desempleo, especialmente que el año pasado pues marcó? Carlos, esa es una excelente pregunta porque algo que nosotros sí queremos resaltar es la disciplina de los colombianos en ese sentido. El salario mínimo se creció el año pasado un 6% y todas las cesantías crecieron en captación un 10.6%, muy, muy por arriba del incremento del salario mínimo, por lo tanto, ahí hay algo de crecimiento o de empleo formal como se está viendo. Por venir, creció el 11.3% por encima de la media de la industria y entonces demuestra esa capacidad y concentración. Y otro indicador, Carlos, que me permito resaltar y es pensiones obligatorias entre colpensiones y los fondos de pensiones tenemos casi 23 millones de colombianos afiliados. De esos 23, usted recordará y hemos hablado que al cierre del 2018 cotizaban regularmente un poco más de 8.200.000. Al cierre del año pasado ya cotizan regularmente 9.200.000. Luego, la formalización del empleo y la contribución decidida de ello está teniendo un resultado muy, muy importante. María Carolina Ramírez, editora de Globo Economía, le va a regresar esta pregunta. Doctor Larcacha, nos explica ahorita cómo podría ser como ese crecimiento de los ahorros, de los rendimientos de los ahorros, pero queremos saber concretamente, dependiendo de los portafolios que tienen en pensiones obligatorias, cuál ha sido el rendimiento promedio para las personas que están ahorrando ahorita en los fondos de pensiones. Lo primero, Mara Carolina, es que desde hace unos casi 7, 8 años se crearon los multifondos. De suerte y manera que las personas dependiendo de su edad saludan a alguien en estos momentos no sabemos si correr o quedarnos, ¿no? No miremos quién fue, ¿no? Para que... Bromas aparte, se crean los multifondos y permiten que cada afiliado de acuerdo a su perfil de edad y riesgo pueda escoger el que mejor le conviene. Segundo, los rendimientos tienen volatilidad, María Carolina, y eso lo hemos sabido. El precio de la acción de Ecopetrol alcanzó a tocar más de 5 mil pesos, el precio más alto, el precio más bajo alcanzó a tocar por allá los 800 pesos y es una volatilidad, pero un administrador profesional sabe cómo sacar provecho precisamente para manejar la relación riesgo-retorno y obtener los mejores rendimientos en una inversión que es de largo, larguísimo plazo. Es que un ahorro pensional está hecho para tener periodos de acumulación de 26 años, o sea, son periodos de muy, muy largo plazo y por lo tanto van a haber oscilaciones como las están habiendo en este momento y estamos mirando no hay país del mundo que no esté afectado en este momento por dos fenómenos que están aconteciendo, el coronavirus y la, por decirlo de alguna manera, guerra del petróleo entre Arraba Saudita y Rusia y lo estamos viviendo y lo estamos sintiendo en todos los países. Hoy la República trae un artículo muy interesante donde ustedes destacan que los 10 hombres más ricos del mundo perdieron más de 40 mil millones de dólares por los movimientos de los mercados. Entonces, me permite esto decir que si vamos a mirar esos periodos de acumulación de largo plazo, una persona que, pues, el mejor ejemplo que tenemos que es cuando ingresa y se queda en un fondo de pensiones para el año 94, al cierre del año pasado tendrá una rentabilidad, unos rendimientos acumulados que se aproximan al 8% en términos reales, más o menos un 15% en términos efectivos, un rendimiento extraordinario, evidentemente van a ver volatilidades, pero la acumulación es muy importante. Como le dije, solo citamos el año pasado, por supuesto, el año pasado en pensiones obligatorias se rentó el fondo moderado alrededor del 18%, el fondo mayor se rentó arriba del 20%, ese Santías rentó el 13%, el 13.6%, unas rentabilidades muy importantes. Y terminaría, María Corina, resaltándole que, por ejemplo, en sesantías, este dinero que acaba de recibir se capta en un portafolio de cortísimo plazo, ese portafolio sigue rentando muy positivo, una rentabilidad superior al 3%, pero que está hecho precisamente para recibir dinero de corto plazo y manejarlos en alternativas de corto plazo para buscar esos rendimientos. Entonces, el sistema está previsto para tener y manejar estas oscilaciones y volatilidades pensando, perspectivas y horizontes de muy largo plazo. Y terminaría resaltando, las personas que en estos días están diciendo, caramba, mis ahorros pensionales que le está pasando, claro, hay valorizaciones, valorizaciones, pero la ley prevé además un esquema que cuando yo me voy a acercar a mi edad de pensión, 57 y 62 mujeres y hombres respectivamente, cinco años antes, hay un esquema de convergencia. La ley nos obliga a ir pasando a los portafolios donde tenga yo mi dinero al portafolio conservador que como su nombre indica es el que está manejando la relación de retorno alternativas de menor riesgo para tener un retorno proporcional. Entonces, me obliga el 20% anual, cinco años antes, voy a empezar a pasar a migrarme de suerte y manera que precisamente esta oscilación de mercado cuando quieras que se presente y estoy cerca a pensionarme o ya me voy a pensionar, pues son las menores para precisamente compartir eso. Presidente, para profundizar sobre este tema que usted nos comenta sobre la volatilidad actual, Juan Sebastián Navarra, periodista de finanzas, le va a hacer esta pregunta. Presidente, precisamente hablando de esta coyuntura del virus del COVID-19, ¿qué afectación ha tenido todo este tema en las inversiones que hace por venir? Juan Sebastián, el reto más importante que estamos viendo es Colombia como país y el entorno internacional. El lunes veíamos si ustedes lo reprodujeron cómo el ministro de Hacienda, el gerente del Banco de República, el sugerente financiero salen con un comunicado para con toda firmeza y contundencia sostenerla que los fundamentales de la economía colombiana están absolutamente inundentes porque Colombia tiene una ventaja y es que la demanda interna y el consumo interno es el gran motor de la economía colombiana. Segundo, el gran reto que estamos viendo de cara a las finanzas públicas es el precio del petróleo. Bien sabemos nosotros que si el precio del petróleo cae, las finanzas públicas se van a ver expuestas de una manera muy significativa en la medida en que el petróleo, pues veamos las utilidades de copiador del año pasado, que se pasaron los 13 billones de pesos, las utilidades y los impuestos que paga el copetróleo. El plan financiero, el marco fiscal de mediano plazo y el presupuesto general de la nación prevé que el petróleo para este año estaría al promedio de 60 dólares con 50 centavos por barril. Solo, solo, si el petróleo cae de 60 a 50, 10 dólares, significan 4.5 billones de pesos menos, eso es 0.4% del déficit fiscal y recordemos si ustedes siempre lo anotan, vamos a hacer, que el déficit fiscal, la meta del déficit sal para Colombia este año según las reglas fiscales es el 2.2% del PIB, eso le sumaría 0.4%, o sea, saltaríamos al 2.6%, solo por eso, con 10 dólares y ha caído el 50%, ese es un reto muy importante, por eso el ministro de Hacienda ayer anunciaba que primero son turbulencias que en ese momento hay que de alguna manera esperar que las aguas se calmen, segundo, que hay que actuar en frío y tercero, tiene que de alguna manera la dinámica de mirar las salidas que pueden tener y por supuesto las salidas tienen que estar muy del lado de cómo de alguna manera ajustar las cuentas fiscales para que precisamente podamos seguir teniendo y que la inversión se pueda seguir dando, pero ahí tenemos un reto muy importante como país y un llamado muy significativo para lograr o bien sea reducir los gastos o bien reducir la inversión que no sea social por supuesto, bien sea vender activos públicos porque ya el ministro anunció que no va a haber una nueva reforma tributaria este año. ¿Es probable que las personas que están en el fondo de mayor riesgo vean que sus ingresos y sus rendimientos sean nulos o muy bajos a raíz de esta coyuntura? Yo tengo a mis hijos en el fondo de mayor riesgo los dos, ¿y qué les dice? Algo muy sencillo que ya tienen yo tengo 28 y 25 años ¿y cuándo se van a pensionar? Los 60 siguiente tema en periodos de largo plazo van a haber movimientos y van a haber volatilidades ¿cuál es la crisis que todos recordamos? La crisis que todos recordamos la mayor crisis fue por allá en el año 2008 cuando se cae el imán, bros y todo esto también los mercados tuvieron una caída muy importante y después miremos la recuperación y tenemos el 2005 2015 la caída del precio del petróleo igual una caída muy grande muy importante impacta en los mercados y tenemos estas corrección son periodos absolutamente de largo plazo los que tenemos que mirar y entender que van a haber volatilidades claro que van a haber eso nunca habíamos visto subir y bajar los precios en que estamos y el mundo tiene estos dos choques el coronavirus y la producción y tiene el tema del petróleo ustedes recordaron lo citaron en estas ediciones la bolsa de valores de Colombia no se ve interrumpida en las negociaciones como el lunes desde el 2000 creo que era 2006 por allá no teníamos conocimiento muchos operadores ni siquiera sabían que eso podía darse cuando las pérdidas o las desvalorizaciones de las acciones podrían superar el 10% y se suspende eso no se había visto en Colombia desde hace muchos muchos años eso se da y en Estados Unidos no hay país del mundo que esté sufriendo los fenómenos de volatilidad que estamos mirando en este momento pero nuestros llamados de tranquilidad nuestros llamados de visión de largo plazo nuestros llamados de decirle como le digo a mis hijos si es que les falta lo que les falta y ya les dijimos con María Carolina quien se acerca a pensionarse o quien ya está pensionado está en el portafolio el mayor conservador que es el si el fondo de retiro programado los fondos que obviamente buscan y propenden por tener una composición menor sobre todo en renta variable la recomendación para los jóvenes permanecen en este fondo de mayor es pensar en un horizonte de largo plazo y miren la historia atrás porque uno no puede mirar un mes un día sino tiene que mirar periodos de ventanas móviles de muy largo plazo 10, 15, 20 si es que yo voy a necesitar 26 es un ahorro de larguísimo plazo entonces les digo lo que les digo a mis hijos les falta mucho tiempo para los 60 años y a ustedes les falta mucho tiempo para los 60 años tranquilidad porque son periodos de oscilaciones de muy largo plazo Presidente el Ministerio acaba de confirmar 6 casos nuevos en el país ustedes como compañía que medidas están tomando si de pronto ya han implementado jornadas de teletrabajo lo primero es reconocer lo que han hecho las autoridades colombianas el tema de la información el tema de las recomendaciones que se están haciendo y el llamado a mantener la calma y el cuidado lo segundo entender que esto es una realidad y es una realidad que se va a seguir propagando y en ese sentido tenemos que tomar todas las medidas higiénicas que corresponden no en broma hoy cuando llegué aquí empezamos a salvarnos un codo es una recomendación que se han dado una segunda recomendación es evitar los viajes particularmente al exterior tercero evitar las aglomeraciones en ese sentido entonces estamos tomando esas medidas tercero cuarto utilizar la tecnología pues para eso está y para eso existe lo quinto empezar a tener ya ya muy distribuido los el riesgo operacional y todo lo que es los planes de contingencia están activados no quisiera ni pensar pues que alguien por ejemplo de la mesa de dinero tenga ese brote pues lo que pasa porque tenemos que seguir operando entonces ya estamos generando todo lo que es los planes de contingencia quizá el mayor llamado y creo que es en todo sentido es aquel que esté expuesto que lo diga y lo comparta aquel que de verdad tenga un brote pues se sienta enfermo inmediatamente que nos lo diga lo peor que puede pasar es guardar silencio y pasar como decimos los coronados de gache compartamos digamos que entre todos las medidas de prevención están dando fíjense en China que ha pasado China ya empezó a contener ya empezó a aplanar por decirlo de alguna manera los casos de infectados donde se lo están creciendo son los casos fuera de China países como Irán países como Corea del Sur países como Italia muy expuestos y fíjense la reacción de las autoridades de aislar de prevenir para que precisamente evitemos que esto se contagie y reconocer de alguna manera que los casos Dios quiera que no tengamos ningún fallecimiento por ellos pero el mundo lo que nos está diciendo que los fallecimientos en gran mayoría son personas que tienen otro tipo de vulnerabilidades otro tipo de de alguna manera de enfermedades entonces personas que son diabéticas personas que tienen enfermedades respiratorias hipox etcétera personas que tienen VIH entonces llega un segundo fenómeno y entonces ahí está pero celebramos por ejemplo casos que la comunidad internacional nos está diciendo bebés de entre 0 y 10 años no hay un solo caso de fallecimiento entonces le damos esa tranquilidad y si uno mira los los casos de fallecimiento en el mundo pues están las personas de muy muy avanzadas más de 80 años y por supuesto que tienen algún otro fenómeno y por último diría la tuberculosis en el día infortunadamente provoca más de 2.000 la más de 2.000 casos el COVID-19 todavía no llega ni lejos a esos números que están todavía números muy bajos pero hay que seguir las recomendaciones y ustedes como todos pues tenemos que seguir impulsando eso quizás el gran congreso económico con los que arrancan el año es a sus fondos que han hablado en torno a este tema si de pronto lo van a aplazar es más o menos dentro de un mes que han hablado en el interior lo primero que estamos siguiendo es lo que está pasando en Colombia usted mismo lo acaba de decir los casos entiendo que el alcalde de la alcaldía de Bogotá nos va a anunciar en esto estaba una rueda de prensa de salud que no la pude oír pero entiendo que hay tres casos nuevos que nos van a anunciar pero también hay que mirar los casos de nuestros colombianos que fueron repatriados de China este fin de semana si mi memoria no me es infiel salen de la cuarentena y van a salir Dios mediante absolutamente bien entonces es tratarse tener cuidado una recomendación es como ya dijimos es evitar las aglomeraciones en los casos donde haya muchas personas y por supuesto personas que vienen de distintos países estamos mirando con mucho detenimiento la asamblea del BID que iban a suceder y la asamblea del BID era la semana entrante y ya todos sabemos la decisión que se tomó ayer luego nosotros estamos ya pues valorando muchísimo qué está pasando con asistentes y los nuestros conferencistas internacionales y por supuesto estamos valorando si ya estamos buscando fechas que buscar fecha en Cartagena es un reto también para ver que cómo la manejamos y en ese momento estamos en eso sobre las proyecciones en crecimiento en cantidad de clientes y recursos administrados para este año que metas tiene nosotros lo más importante lo que tenemos es esas visiones de largo plazo y esa visión de largo plazo se compagina en clientes queremos superar los 500 mil nuevos clientes nosotros queremos cerrar superando lejos los 12 millones y medio de clientes que es fácil decirlo pero tengámonos uno administra 12 millones y medio de clientes lo que tiene lo que tiene que darse y usted me tiene retado todavía para poder hablar de tecnología por tener y servir esos clientes y en términos de mercado nuestras rentabilidades siempre están propiciando que nos permitan alcanzar las rentabilidades positivas que están en orden de los 5 o 6% pero si estamos hablando de recursos nuestra meta es que este año debemos superar todos los recursos que administramos con los pasivos pensionales con todo tenemos que superar los 160 millones de pesos el año pasado sabemos con una cifra que supera los 150 o de 155 billones de pesos nuestra meta que la fijamos hace 5 años nuestra gran meta la mega es superar los 160 este año Gabriel Forero editor de economía le va a hacer esta pregunta si en las últimas en los últimos días mejor después de una columna que hizo el ex codirector Salomón Kalmanovic sobre el tema de las comisiones que tienen los fondos de pensiones se ha generado como mucho ruido al respecto pero el gobierno con un decreto les va a ordenar pues a ustedes a las AFPs que publiquen la información clara de las comisiones de los clientes y de la administración de las pensiones de las inversiones mejor que ustedes hacen entonces la pregunta es ¿era necesario esto o ya esta información estaba publicada para los usuarios? Gabriel muchas gracias por la pregunta y me parece muy relevante porque la responsabilidad que tenemos todos los medios de comunicación y los empresarios y los académicos es informar e informar debidamente lo segundo cualquiera que quiera conocer el esquema de comisiones de pensiones obligatorias de cesantías y de pensiones voluntarias solo tiene que acceder a la página web solo tiene que mirar un extracto solo tiene que acudir a las páginas que tiene la supervivencia financiera y ahí encuentran absolutamente todo el depositorio y toda la transparencia de la información debida de hecho entiendo que el gobierno ya hizo un anuncio que no piensa en ningún momento ni limitar sino simplemente el que sigamos teniendo esto que se llama transparencia lo que si es muy llamativo es que confundamos pensiones comisiones perdón de pensiones obligatorias y de pensiones voluntarias la comisión de pensiones obligatorias se cobra sobre el aporte y se abona en cuenta claro por bien cobra el 1.03% del aporte entonces uno dice 1.03% sobre el aporte es bueno recursos que se adquieren por tantos años si es 1.03% del aporte porque cuando se convierte en un periodo de medición de 26 años que hemos hablado tanto es equivalente al .34% .34% de los activos administrados quiero cualquiera vayan y hago un ejercicio cuánto cobran en pensión obligatoria en el mundo por administrar los sobre activos bajo administración y verán que .34% está por debajo del mínimo que hay en el mundo la comisión de administración de pensiones obligatorias es una comisión evidentemente muy baja y que supera los estándares internacionales el otro componente de la comisión es el seguro previsional y en Colombia el seguro previsional tiene unas coberturas muy importantes de riesgos de la invalidez de la origencia y ese evidentemente es el costo más alto que tenemos con el 1.97% pensiones voluntarias lo que hay que mirar es el marco completo integral del marco de comisiones ya les he estado diciendo ahora nosotros tenemos alternativas que no cobran comisiones claro no las hay y hay que mirarles y las propiciamos y también tenemos comisiones según el perfil de riesgo que se adecúan en ese sentido pero en primer lugar la industria está en un 2% y pensiones voluntarias las ofrecen las AFPs las compañías de seguro las sociedades fiduciarias o sea es un mercado muy abierto para entenderlo en ese sentido por lo tanto la conclusión sería como lo ha dicho el gobierno que eso no se va a hacer porque no se necesita que si se va a y esto es muy importante la ley del plan y estoy metiéndome en algo un poco técnico la ley del plan derogó el esquema regulatorio de pensiones voluntarias cuando se expidió a los dos años deja de regir por lo tanto el gobierno nacional está y publicó para comentarios estableciendo el nuevo régimen completo de operación de pensiones voluntarias a eso es a lo que el gobierno está poniendo todas sus baterías a regular de manera integrar el esquema funcionario de los fondos de pensiones voluntarios antes de pasar a hacerle un último bloque preguntas más generales sobre el sistema hablemos sobre las inversiones en digitalización finalmente Carlos gracias llegamos por venir es un ha hecho y está desarrollando un enorme plan de transformación digital hemos invertido para esto más de 50 millones de dólares y tenemos unas metas muy claras en ese sentido la primera nosotros nos propusimos desde hace unos años que más del 95% de todos los servicios y todas nuestras transferencias y operaciones fueran hechos de manera digital yo me crié obviamente unos años atrás ninguno de ustedes lo vio era así en donde teníamos servicios sobre todo en el sistema financiero habían horarios de 9 a 3 de la tarde yo a algunos de ustedes les digo que hay un horario para acceder a una empresa de servicios financieros y se reirán de mí me dirán no existe ustedes le necesitan 24 horas al día por 7 días en la semana por 365 entonces con ese objetivo empezamos a desplegar estas distintas alternativas temas de educación financiera y ahora quiero referirme a ello temas de transacciones y servicios que se puedan hacer mucho más afines lo cual me permite a mí que cualquier persona que quiere tramitar una solicitud de pensión en Porvenir puede ir a su teléfono al computador y hacerlo por vía de internet inmediatamente puede hacer todo el trámite para que pueda ser hecho el año pasado terminamos casi cercano al 90% de los trámites pensionados de vejez definiéndose de manera digital sin ir sin acudir los papeles me los mandan por el mundo digital y nos permite una evolución extraordinaria cesantías la campaña que acaba de pasar una persona si quiere retirar cesantías no tiene que ir a una oficina por modo digital lo puede hacer totalmente entonces es un cambio y una facilidad de operación de integración extraordinaria nosotros tenemos todo lo que va a ser y desarrollo en ese sentido simulación pensional una persona que quiere saber conocer y prospectar lo que va a ser su pensión la puede hacer con su celular con su computador este tipo de desarrollo lo que nos permite a nosotros es darle un mejor servicio por supuesto de manera gratuita para que las personas entiendan y conozcan y un foco se lo decía Carlos con el tema de educación financiera hemos hablado y no creo que hoy sea el momento pero déjenme hacerlos anunciados aquí hemos compartido muchísimo que se necesita de hacer de una reforma pensional y una reforma pensional tiene un marco que tiene que ir en ese sentido para propiciar también la facilidad de la interacción que tiene que tiene Colombia y yo sí quiero que al final dejemos esa última pregunta para que la toquemos entonces hoy en día educación financiera hay un programa que me pedí también que se llama Luis Asensor Financiero que le enseña a ahorrar a los jóvenes que nos decían pues ahí está un chatbot que es Andrea para poder interactuar y tener las respuestas a las preguntas más comunes con la facilidad necesito un extracto necesito una copia un certificado absolutamente todo lo puede hacer en ese sentido el reto como ya lo dije es que la interesión con las entidades públicas sea mucho más fluida no puede ser que las entidades electorales las entidades del orden nacional algunas de ellas tomen entre 300 y 400 días para definir un bono pensional o tener una firmeza de historia laboral ahí tenemos un reto muy importante que hoy en día estamos intercomunicados la supervivencia financiera la supervivencia financiera que era un gran depositorio de toda la información de trámite y de beneficios pensionales entonces también el mundo digital todo eso es lo que nos permite es un gran avance y lo más importante todo un clic crear un producto afiliarse a pensiones obligatorias hoy todo se puede hacer vía digital esa es la gran revolución siempre pensando en los afiliados ¿qué nuevos proyectos o productos más que proyectos van a lanzar este año? tenemos el simulador pensional ya lo dije una herramienta que va a permitir una manera muy sencilla prospectar su pensión si quiere mejorarla si ahorro 100 mil pesitos mensuales que me pasa mi pensión si quiero pensionarme no a los 62 sino a los 65 o a los 57 ¿qué tendría que hacer para que cada vez sea más cercana como yo módulo y entiendo el producto que tengo? nosotros sabemos mucho una nueva metodología que se llama la metodología Agile que es una metodología que permite hacer en ciclos muy cortos definir y resolver poniendo en producción nuevos productos entonces ahí tendremos sorpresas muy positivas este año de cara al mercado y al impacto que en ese sentido vamos a trabajar y a tener para hablar sobre la reforma pensional o los cambios que debería tener el sistema Heidi Monterrosa periodista de finanzas le va a realizar esta pregunta Presidente ¿qué debería incluir una reforma pensional y si considera que esta se debería realizar este año? hemos dicho desde hace mucho que una reforma pensional es absolutamente necesaria en Colombia por tres razones de manera fundamental la primera cobertura solo tres de cada diez colombianos de ganas de pensión tienen cobertura ¿por qué no pensamos qué pasa con esos siete colombianos de diez que no tienen ningún tipo de cobertura? el programa de Colombia mayor muy eficiente pero solo tiene un millón y medio de colombianos de los casi cinco que deberían estar allí y les están dando en promedio 80 mil pesos de suministro muy por debajo de la línea por esa absoluta que está en 250 mil pues llevémoslos para allá pensemos por eso una reforma que es el sistema integral de protección de la vejez el segundo el tema de la sostenibilidad la sostenibilidad es el gobierno nos ha comunicado nos ha compartido como todas las pensiones que hay con pensiones todas tienen subsidio una pensión de un salario mínimo tiene un subsidio del 70% una pensión de 25 salarios mínimos que es el tope máximo tiene un subsidio equivalente al 43% todas las pensiones tienen subsidios entonces será sostenible el régimen para propiciar que eso sea así y lo tercero y esto sí es que es importantísimo la equidad esos subsidios se concentran en un 80% en la población de más altos ingresos no será que esos subsidios deberían reenfocarse a precisamente los colombianos que están en estado de necesidad a NIFI hizo un llamado y el llamado es no será que los jóvenes hoy que salen a protestar por una reforma nacional deberían ir a protestar por el 80% el 80% de los subsidios van a las personas de mayores ingresos entonces ahí se concentran los mayores subsidios no a los de más bajos ingresos a los de más altos ingresos por eso siempre se habla que el sistema pensional público es el no el Robin Hood sino el Hood Robin toma de los que menos ingresos tiene de la población más pobre y se lo lleva a la población más rica y se le dan los subsidios entonces déjenme les pongo este ejemplo para saber un joven por qué debería marchar si debería marchar porque no hubiera reforma de pensión o porque hubiese reforma de pensión todos los sistemas de transporte masivo todos tienen subsidios de los estados en Bogotá Transminero tiene subsidios del distrito porque es una redistribución de los ingresos vale muy bien yo quisiera qué pasa si le ponemos un letrero a Transminero oiga Transminero que subsidia todos los pasajes va a utilizar el 80% de los subsidios en los estratos 5 y 6 de Bogotá ellos van a tener el precio del tiquete a ellos va a estar subsidiado más que la persona que está en los estratos 1 y 3 ahí sí que quemarán la Transminenio diría yo como hipótesis entonces imaginemos este titular Transminenio subsidia a los que más tienen en vez de subsidiar a muchos más porque obviamente los recursos son finitos entonces subsidia a unos pocos es de subsidiar a muchísimos más Colombia en salud cubre más o menos de 20 millones de colombianos en educación alrededor de unos 8 millones entre 8 y 10 millones de colombianos y en pensiones con todos los regímenes hay 2 millones pensionados y en pensiones se gasta más del presupuesto general de la nación que en salud y en educación entonces ¿no será que esos dineros los tenemos que refocar para redistribuirlos de una mejor manera? Bueno, repito Transmilenios bienvenidos a Transmilenios el 80% de los subsidios van a los estratos 5 y 6 y los estratos más necesitan les dan menos subsidios entonces el presidente Anif ha dicho los jóvenes deberían salir a marchar ya para que hubiera una reforma pensional para que precisamente ellos en el futuro no tienen que pagar las pensiones de ellos y por supuesto las de sus padres porque el sistema es insostenible con lo que vamos a ver entonces la necesidad de pensar en estos colombianos que no se pensionan en redistribuir los ingresos en hacer un sistema sostenible en tener dos agentes que son colpensiones y los fondos de pensiones que sean complementarios que no compitan entre sí que precisamente alimenten en ese sentido es lo que creemos no puede ser que la gran mayoría de colombianos que están afiliados y cotizan en colpensiones por la realidad del mercado laboral el mercado laboral en promedio ya hemos dicho se necesitan 26 años para pensionarse en colpensiones en mala edad hoy en promedio los colombianos cotizan no más de 10 años por el mercado laboral por la informalidad por el rebusque solo se está cotizando en 10 años y cada vez baja en vez de subir la fidelidad a la cotización se está bajando entonces no vamos a llegar de lejos estamos lejos menos de la mitad de esos 26 años casi un terzo entonces la inmensa mayoría de las personas que están en colpensiones tocan la puerta y le dicen buenas buenas vengo a mi pensión de vejez y el colpension le dice no, no te pensionas porque no tienes los requisitos si, entre el 80 y 90% de las personas que están en colpension no se van a pensionar y esas personas colpensiones les devuelven lo que aportaron sin un rendimiento en promedio 4 millones 800 mientras en los fondos de pensiones les devuelven lo que aportaron malos rendimientos en promedio 35 millones de pesos 35 a 4 millones 800 no puede ser que la gente en colpensiones no se le siga reconociendo más rendimientos por sus recursos eso no puede eso es absolutamente inequitativo 35 a 3 millones a 4 millones 800 un BEPS que es una línea muy importante tomemos los 35 millones del promedio que devuelven los fondos de pensiones y tomemos los 4 millones de colpensiones con el 20% que subsidia el Estado para un BEPS un BEPS tendría más o menos en un fondo de pensiones 230 mil pesos mensuales y colpensiones 33 mil pesos 230 mil a 33 mil creo que no hay que explicar más los números hablan por sí solos esa es una realidad y por lo cual esperamos que se haga una reforma del sistema integral de protección de la GES pensando en los comedos que necesitan y pensando en un sistema que hay que mirarlo de largo plazo que aumente la cobertura que sea sostenible y por sobre todo que sea muy equitativo sobre colpensiones Kevin Borges pero esta economía le va a hacer esta pregunta si doctor Largacha le quería preguntar precisamente con esta reforma pensional que se prevé presentar este año ¿cree que colpensiones debería transformarse en una AFP pública? yo lo que sí hemos dicho y esto es una decisión que depende del gobierno es una gran pregunta que se la tiene que hacer el ministro de Hacienda el ministro de Trabajo es colpensiones tiene que seguir en Colombia y tiene que seguir funcionando hemos oído al nuevo ministro de Trabajo decir que colpensiones en cualquier esquema de reforma va a salir fortalecido colpensiones hace un beneficio para el país y es una gran necesidad ¿cómo vaya a operar? depende del sistema en la reforma como la deben hacer y todos hemos sabido no sé ustedes tengan información no conocemos el proyecto de reforma o el alcance que se tenga por parte del gobierno lo que sí quiero decir y resaltar es que el pensión es un agente muy importante y pues es un agente que tiene que seguir siendo activo en el sistema de la seguridad social en pensiones en Colombia Ana Sánchez periodista de economía también la va a estar Sí presidente queremos saber cómo ha impactado el aumento del desempleo en el ahorro pensional y si cree que las normas son muy rígidas y deberían flexibilizarse de alguna manera En Colombia tenemos antes del coronavirus y la guerra del petróleo tenemos dos grandes retos que era la tasa de desempleo que sigue siendo muy alta para un país que crece arriba de los 3% y el segundo lo que se llama el famoso déficit de cuenta corriente lo que importamos y lo exportamos generamos una brecha pues que está en un nivel muy alto para un país que tiene esa tasa de crecimiento entonces ciertamente el desempleo es un reto es un reto muy importante y por tanto es una prioridad clarísima para el gobierno para los empresarios y en general para todo el país sin embargo tenemos que resaltar las tasas de crecimiento de cesantías es que con ese desempleo y creció en promedio el recaudo de cesantías del 10.6 pues demuestra esa formalidad y esa formalización con Carlos habíamos compartido que además los afiliados a los fondos de pensiones y acropensiones que cotizan pasaron en un año de unos 8 millones 400 mil a 8 millones 200 mil a 300 mil a 9 millones 200 mil la cierre el año pasado entonces estamos viendo también que hay una formalización en ese sentido pero ciertamente el desempleo es muy muy alto y es en algo que tenemos que incidir y mucha razón por el desempleo y mucha razón por el por el las personas que ganan menos de un salario mínimo que en Colombia son el 47% los que trabajan ganan menos de un salario mínimo esas personas no tienen ningún tipo de protección del sistema de seguridad social porque en Colombia solo puede tener una protección del sistema de seguridad social si cotizan por un salario mínimo hacia arriba y si el 47% ganan menos de un salario mínimo están lejos del sistema de seguridad social eso es otra cosa otro como decía Heidi que tenemos que pensar en un sistema integral de la protección de la VES para saber qué vamos a hacer también con eso hay una incidencia y por supuesto es una prioridad para el Estado y para el país en general estas alzas en el salario mínimo pues que han sido históricas han causado este aumento en el desempleo vimos las declaraciones que ustedes reprodujeron del gerente general del Banco de la República de FESARROYO de ANIF en donde estos centros de pensamiento y el Banco de la República hacen un llamado para entender que el aumento del salario mínimo tiene que ir mucho sobre la productividad el Banco Interamericano de Desarrollo es un gran estudio si disminuir las cargas del salario de verdad genera empleo la que hizo el presidente Santos en su gobierno respondiendo que sí entonces pues si vamos a mirar a los entendidos ellos hacen un llamado para que veamos que el aumento del salario mínimo sea lo que necesita un país y por supuesto lo que permita generar y creer crecer empleo los llamados que hizo sobre estas en día tienen que tener un doble clic a esa materia ¿cuánta gente se traslada de ustedes a colpensiones y viceversa? cuando cuando uno toma a los afiliados a un fondo de pensiones y a y a colpensiones tenemos que decir que más del 95% de los colombianos les conviene estar en un fondo de pensiones como por venir a la inmensa mayoría a la inmensa mayoría de los colombianos les conviene más estar en un fondo como por venir que en colpensiones solo a la inmensa minoría le conviene estar en colpensiones aquellos que ganan bien la población de más altos ingresos y aquellos que logran tener empleos por muy largo plazo para que tengan estos 26 años entonces los colombianos lo que hemos logrado avanzar muchísimo es en esto de la doble asesoría que fue la insistencia de la industria de los fondos de pensiones para que para que las personas que vayan a tomar esa decisión tomen una decisión muy razonada muy bien estudiada de si les conviene un fondo de pensiones y si a más del 95% les conviene o les conviene colpensiones colpensiones conviene vuelvo repito y vuelvo restato a aquellas personas que ganan bien altos salarios y por supuesto que tienen periodos de acumulación de cotización de largo plazo al que alcanzan los 26 años pero los colombianos estamos lejos de ser los que ganan bien en Colombia aquellos colombianos que cotizan entre 1 y 2 salarios son el 80% de la masa laboral y ese 80% de lejos pero de lejos les conviene más un fondo de pensiones y tristemente por esta realidad del mercado laboral la inmensa mayoría de los colombianos no alcanzan a cumplir los requisitos entonces es más conveniente que le vuelvan a uno pues en promedio 7 o 8 veces más que lo que le vuelvan a los colpensiones y me queda un punto Carlos y el punto que me queda es colpensiones pensiona aquellos que cotizan entre 1 y 1.6 salarios mínimos los pensiona con una pensión de un salario mínimo entre 1 y 1.6 la definición va a ser de un salario mínimo de pensión en un fondo de pensiones se van a pensionar con 23 años no con 26 con un salario mínimo luego es mucho más fácil de pensionarse en un fondo de pensiones entonces esas personas que hacen doble asesoría y esas personas que le convienen son las personas que obviamente se van a ir a hacer colpensiones y nosotros somos ese deber fiduciario de hacer la doble asesoría y cuando a una persona le conviene vamos a decir le conviene pero no a todo el mundo le conviene de hecho a la inmensa minoría es la persona que le conviene y por último cuando iba a tomar la decisión de estar en colpensiones colpensiones según corresponda se calcula el promedio de lo cotizado 10 años antes de la edad de pensión entonces en su caso Carlos cuando se va a pensar a los 62 años en las reglas vigentes me devuelvo 10 años desde los 52 a los 62 tomo lo que yo me gano mi salario sobre el cual cotizo es lo que se llama el famoso IBL el ingreso base de liquidación este promedio de los salarios de los últimos 10 años es el que se toma para liquidar la pensión imaginemos que yo vengo con un muy buen ingreso y mi productividad laboral y está demostrado que después de los 50 años en Colombia se pierde el empleo o se tiene empleo de mala calidad y baja baja mi salario pues voy a dañar mi pensión o no voy a alcanzar los 26 años hay muchas personas que dicen no yo he trabajado me faltan 10 años seguro me paso y los voy a comer y no alcanzan en un fondo de pensiones uno no necesita edad uno se pensiona cuando requiere entonces a estas personas que en principio les conviene pues tienen que tomar una decisión en donde usted no sabe qué va a suceder a futuro pero hay algunos que les conviene clarísimo y lo hacemos así y en porvenir hacemos más o menos 6 mil asesorías de doble asesoría de las cuales evidentemente hay un componente que se queda que es mayoritario un componente que se traslada que es minoritario y ese componente ya estamos muy satisfechos hemos disminuido las personas que no les conviene y si alcanzamos a arrancar con un 50% que no les conviene y aún así se van ya estamos a descarnos al 20% hay personas incluso que todas se están tratando que no les conviene y estamos mejorando la asertividad para que las personas si les conviene yo a personas he dicho que les conviene porque le van a dar un regalo le van a dar un subsidio el ministerio de hacienda determina que el subsidio por una persona que cotiza por 25 salarios son 750 millones en promedio le van a volver todos los que he pagado en impuestos en la vida eso hace insostenible el sistema de lo que hablamos de por qué el sistema tiene que tener una reforma de cara a la sostenibilidad pero si me van a regalar 750 millones de pesos pues que pienso yo pienso en mi o pienso en el país que debe ser mi motor yo tengo personas que han dicho que no necesitan subsidio y que no quieren afectar las finanzas y se quedan en un fondo de pensiones pero aquellas personas que dicen pues esas son las reglas de juego y así son son válidas pues yo me traslado ya y me van a dar un regalo gigante 750 millones de pesos cuántos regalos de esos podemos hacer en la vida cuántos regalos le caen más a Colombia ese es el reto que tenemos que resolver pero cuál es la cifra de traslados a corte 2019 la industria Carlos la industria fueron como 160 mil traslados que se hicieron el año pasado de los cuales estamos seguros que no a todos les conviene y eso es lo que tenemos que seguir bajando presidente ya para finalizar devolviéndole un poco al tema de toda esta volatilidad en los mercados seguramente tendremos otra jornada difícil el dólar otra vez por encima de 3.800 las bolsas están cayendo pero más allá del dato que nosotros podamos dar de cuánto ha subido el dólar cuánto caen las bolsas pues a la gente le importa el impacto que tiene en su bolsillo aprovechándolo pues que usted destaca le hago la pregunta concreta de si el ahorro pensional de la gente está en riesgo con esta coyuntura que se está viviendo la respuesta es clara contundente y muy 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 firme no hay ningún riesgo no hay ningún riesgo porque es una visión de largo plazo lo segundo nosotros nunca hablamos de que uno tiene utilidades uno tiene valorizaciones o rendimientos y tiene contrario censo tiene desvalorizaciones si una persona hoy pudiese ir usted que ya tiene 29 años si usted pudiese ir hoy a su fondo de pensiones que no conozco cuál es si usted pudiese ir y hoy retira su ahorro ah usted va a materializar la pérdida porque hoy lo retira pero usted no lo puede retirar hoy usted tiene que esperar hasta los 62 años y ahí se va a pensionar o en el momento que usted ya tenga el capital suficiente se puede pensionar que va a ser de tomos arriba de los 50 se podrá pensionar luego usted no puede materializar la pérdida entonces usted lo que está viendo a la inversa el año pasado con esos rendimientos tan extraordinarios del 18% en un fondo de pensiones pues por la gente dice oiga ¿sabe qué? yo quiero esa plata no la puede tampoco la puede retirar ni la puede retirar cuando están los vientos muy a favor de economía ni la puede retirar cuando están desfavorables pero lo que hay que llamar más la atención es que justo cuando es un momento desfavorable tampoco se puede retirar ese es el momento que usted haría la pérdida no dice que hoy fuera y lo retirase mirada pero una persona que sea a pensionar no es que una persona que sea a pensionar precisamente ya le hemos hecho la convergencia cinco años antes empezamos a hacer la migración para que llegue a los portafolios de más bajo nivel de exposición de riesgo que son los portafolios que menos renta variable tienen menos acciones tienen entonces esos portafolios se nos están acomodando entonces me sale absoluta tranquilidad si no no vendría aquí no vendría a compartir con ustedes y aprovechar esta vitrina para decir absoluta calma absoluta pero que fue lo que dijo el ministro de hacienda el gerente general del banco de la república y el superintendente financiero el lunes igual absoluta calma los fundamentales existen y son sólidos y veamos que son inversiones de muy muy largo plazo muy largo plazo por eso no lo pueden mirar ni el día ni el mes de hecho de hecho si uno se quiere si uno está en el portafolio mayor riesgo unas reglas que uno le dice y recomienda en educación financiera es no mire ni todos los días ni todas las semanas ni todos los meses su fondo mírenlo en periodos en que sean semestrales o anuales mírenlo en periodos de alta acumulación en cuanto a plazo se refiere por lo tanto y aprovecho de recargar el mensaje absoluta calma visión de largo plazo visión sostenida para decir hay valorizaciones desvalorizaciones hay volatilidad y terminaría con esta referencia claro si me lo permite las pensiones se pagan con dinero dice las que pague el estado con pensiones o dice la que pague los fondos de pensiones es dinero ¿cómo se produce el dinero para pagar esas pensiones? pues uno puede decir ¿sabe qué? que el estado se haga cargo de todas las pensiones no hay ningún estado que pueda asumir esa carga es demasiado todos los estados del mundo están modificando la reforma pensión que hizo Brasil mire lo que está haciendo lo que está haciendo Francia en Estados Unidos hicieron una reforma pensional en diciembre ¿qué pasó? me advertía pero es una reforma pensional que lo que buscaba era las personas tienen que ahorrar más porque el sistema público no va a ser suficiente entonces es dinero bueno entonces digamos el estado suma todas las pensiones y pague todas las pensiones y además las pensiones las personas vulnerables que no tienen ¿de dónde sale ese dinero? el sistema de ahorro es contribuya y genere y si yo quiero obtener el mejor retorno ¿qué tengo que hacer? pues yo puedo abrir una cuenta y pagar la inflación que lo que hace con pensiones que no paga ningún rendimiento si no pago ningún rendimiento tendría 100 mil pesos invertidos cuando arrancó la industria no tendría más de 500 mil después de 25, 26 años pero si lo invierto en un fondo de pensiones que va a tener esta boletilla tendría 3 millones 800 mil pesos eso es millón de pesos 500 mil a 3 millones 800 entonces un fondo de pensiones hay que invertir donde manejando la razón de riesgo de retorno vaya a obtener mejor retorno y van a haber volatilidades pero lo que menos podríamos hacer no quiero perder nunca no quiero ver una desvalorización pues vamos y hacemos lo que hace por pensiones pagamos la inflación planito 4 millones 800 de indemnización sustitutiva a 35 millones esa es la diferencia no hay que invertir y sabemos hacerlo y sabemos que se presentan esas volatilidades pero miremoslo en el muy muy largo plazo y sea la tranquilidad que nos tiene que dar y eso presidente con esta respuesta damos por finalizado muchas gracias a todos ustedes por la compañía y a los oyentes pues por supuesto darles ese parte y ese mensaje y para eso está por venir para responder las dudas y las preguntas muchas gracias a quienes nos acompañaron a través de las redes sociales y a la sala de redacción gracias gracias